Hemos visto que él ha trabajado a pasos agiguentados, que es un político joven, que es un político con mucha visión y lo que deseamos es que le vaya muy bien porque lo va a hacer, lo va a hacer maravillosamente. Él tiene todas las tablas, tiene toda la habilidad, el trabajo, las relaciones para poderlo lograr.